hoy vamos a hablar acerca de las transformaciones que puede sufrir algún material las transformaciones pueden ser temporales y en algunas ocasiones esta transformación puede ser permanente como un ejemplo está el agua cuando tú vas al mar o al río vas a ver toda el agua que está en un estado líquido pero cuando el sol empieza a calentar el agua esa agua sufre una transformación pasa del estado líquido al estado gaseoso el agua sufre un cambio y ese cambio es solamente temporal porque el agua se convierte en gas y ese gas sube hasta el cielo se transforma en algunas nubecitas y si se va más arriba por ejemplo en las montañas ese gas se empieza a condensar y después se empieza a poner en un estado sólido a ese estado sólido le llamamos hielo aquí como pudiste apreciar el agua sufrió la primera transformación y se convirtió en gas después se convirtió en hielo y cuando el sol empieza a derretir ese hielo nuevamente el agua se transforma en un líquido a esa transformación se le llama temporal pero qué pasa por ejemplo con los metales los metales también sufren una transformación pero esa transformación es permanente cuando tú compras unas cadenas están nuevecitas están brillosas tienen un color pero poco a poco con la humedad y el oxígeno esas cadenas se empiezan a oxidar antes era fierro y cuando el fierro se combina con el oxígeno ya no tienes fierro natural ahora tienes un óxido de hierro lo mismo ocurre con los árboles aquí tienes unos arbolitos los empiezas a cortar de árboles suben una transformación y se transforman en troncos ahora con esos troncos hacen estos rollos de papel y con los rollos de papel hacen los libros o los cuadernos después esos libros o cuadernos nosotros los echamos a la basura y cuando nosotros desechamos esos cuadernos o libros se van a descomponer y se van a hacer polvo van a volver otra vez a la naturaleza aquí como ustedes pudieron apreciar los árboles sufrieron una transformación pero fue permanente ya no volvieron a ser arbolitos otra vez lo mismo ocurre con las semillas imagínate que tú tienes una semilla de arroz te vas y las siembras esa plantita va a empezar a germinar y va a empezar a crecer después vas a cortar la cosecha cuando el arrocito ya está maduro lo empiezan a separar y con eso empiezan a hacer una rica sopita de arroz lo mismo ocurre con el trigo cuando éste ya está listo pasa a la cegadora y empieza a cortar todos los granitos de trigo después se lo llevan a un molino para que se haga harina y con esa harina hacen el rico y delicioso pan que lo podemos ver en diferentes presentaciones aquí el trigo sufrió también un cambio que fue permanente no fue temporal ahora imagínate un árbol tienes una semilla y que esa semilla sea de una papaya por ejemplo empieza a crecer y por último tienes una fruta de una semilla se transformó en un árbol y de ese árbol vas a tener una fruta así como ocurren algunos fenómenos naturales como el ciclo del agua también ocurren algunos cambios con algunos elementos sociales vamos a trabajar con los siguientes materiales y vamos a hacer las anotaciones si vuelven a ser los mismos o van a cambiar lo que necesitamos es lo siguiente una cucharada de mantequilla un cubo de hielo una porción de arcilla agua un pedazo de papel encendedor o cerillos dos clavos una pila eléctrica de 9 voltios tierra húmeda dos trozos de alambre de 10 centímetros cada uno y un vaso en la fase número 1 vamos a colocar la cuchara de mantequilla y el hielo por unos minutos bajo los rayos del sol y vamos a observar qué es lo que les pasa qué le pasó a la mantequilla mira la mantequilla la dejamos por un rato en el sol verdad bueno pero la mantequilla se empezó a derretir el sol empezó a calentar la barra de mantequilla y ésta pasó del estado sólido al estado líquido qué le ocurrió al hielo al hielo le ocurrió exactamente lo mismo cuando los rayos del sol empezaron a calentar el hielo este hielo se empezó a derretir y pasó del sólido al líquido los materiales empleados se transformaron en otros no no se transformaron en otros simplemente pasaron de un estado a otro pasaron del estado sólido al estado líquido pero siguen siendo exactamente los mismos tienen los mismos elementos sigue siendo la misma mantequilla solamente que ahora está líquida qué fue lo que cambió en ellos cambiaron su estado de agregación de la materia pasaron del sólido al líquido al moldear la arcilla se convirtió en otro material no no se convirtió en otro material solamente empezamos a hacer algunas figuritas cuando ustedes tengan la arcilla traten de hacer diferentes cosas no simplemente la empiecen a estirar con esa arcilla ustedes pueden hacer diferentes obras de arte incluso mira pueden llevar también algunas acuarelas para que la pinten qué fue lo que cambió mientras moldeaba la masa o las figuras que realizaste bueno únicamente cambió la forma antes teníamos una bola de arcilla con esa bola de arcilla empezamos a hacer diferentes figuritas pero no cambiaron sus propiedades siguió siendo arcilla no os cambio por ejemplo del líquido al sólido del sólido al gaseoso ni tampoco se oxidó siguió siendo exactamente misma materia el papel se convirtió en otro material si en el caso del papel si cambió porque antes era una hoja de papel y cuando nosotros quemamos esa hoja de papel se convirtió en cenizas y esas cenizas ya no volvieron a ser otra pieza de papel y como puedes observar cambia también el color antes era una hoja grande verdad y esa hoja grande se convirtió en un puñito chiquito de cenizas antes la hoja era blanca después las cenizas eran así como cafecitas o negritas ¿puede volver a ser papel el material obtenido después de que se quemó? no porque las moléculas de papel cambian totalmente de forma y de propiedades vamos a imaginar que nosotros teníamos diferentes hojas de papel cada uno de nosotros tenía un color diferente y las quemamos todas las hojas al quemarse quedan exactamente del mismo color independientemente del color que tenían antes y esas hojitas al quemarse ya no se van a volver a reciclar no se va a volver a ser otra hoja de papel estas cenizas lo único para lo que sirven es para abonar las plantitas para que ya formen parte de la naturaleza pero jamás van a volver a ser otra vez unas hojitas ¿qué sucedió con cada uno de los clavos? estos clavos que nosotros teníamos se empezaron a oxidar ¿siguen siendo de hierro los dos? bueno mira los dos si son de hierro ¿verdad? pero ya es hierro oxidado toda la superficie de los clavos se empezó a cubrir con óxido de hierro y el óxido de hierro ya es un material totalmente diferente algunos niños dicen oye pero es que yo los empecé a lijar los lijé, los lijé y volvieron a estar otra vez como nuevecitos pues sí pero originalmente tenían un tamaño al tú estarlos lijando van a quedar un poquito más flaquitos y más pequeñitos los clavos ya no vuelven a ser los mismos ¿puede regresarlos a su estado original? no, no pueden volver a su estado original debido a la reacción química que tienen al conectarlos con la pila y también al ponerlos al suelo cuando tú los pones en el suelo que está húmedo y con la pila los clavos estaban nuevecitos bueno, poco a poquito los clavos se empiezan a oxidar ¿qué semejanzas o diferencias encuentras entre lo que le ocurrió a los materiales de la fase número 1 y a los de la fase número 2? lo que yo pude observar es que en la fase número 1 algunos materiales volvían a su forma y propiedades originales algunos sí podían regresar a ser los mismos como lo pudimos apreciar con la arcilla teníamos una bola de arcilla con esa bola hicimos figuras las figuras las deshicimos las volvimos a juntar otra vez y nuevamente fue la misma bola de arcilla pero por ejemplo con la fase número 2 el papel se quemó y ya no pudo regresar a su estado original ya no se puede hacer un nuevo papel con las cenizas lo mismo ocurrió con los clavos los clavos se oxidan ya no vuelven a ser los mismos en esta página vamos a observar el ciclo hidrológico recordemos que el ciclo hidrológico se refiere al ciclo del agua aquí lo tenemos el agua la tenemos en el estado líquido en los mares, en los ríos, en los arroyos, en los charcos o en las albercas cuando el sol empieza a calentar esa agua el agua se empieza a evaporar se va al cielo y se transforma en las nubes cuando ya están arriba en las nubes y se junta toda el agua con el peso empieza a caer como en forma de lluvia toda el agua que subió en forma de gas vuelve a bajar pero ahora en un estado líquido así como estaba originalmente recordemos que en el medio ambiente hay agua verdad bueno pero cuando el agua sube a las partes más altas esa agua se empieza a congelar y con el calor el agua nuevamente se derrite y vuelve a los mares o a los arroyos también recordemos lo siguiente cuando el agua cae en forma de lluvia toda esa agua está en la naturaleza verdad en las partes altas pero poco a poco esa agua se empieza a filtrar y hay algunos ríos que son subterráneos así como podemos observar aquí aquí están los depósitos de agua toda esta agua es de lluvia la cual se empezó a filtrar y toda esta agua que está filtrada poco a poquito tiene que ir bajando hasta regresar nuevamente a los ríos o al mar en esta imagen como ustedes pueden apreciar el agua empieza a cambiar verdad cambia de un estado a otro pero ese cambio solamente es temporal ningún cambio es permanente que pasaría si uno de esos cambios fuera permanente bueno si fuera permanente dejaría de existir el ciclo del agua y esto generaría un desequilibrio ecológico ya que el agua es fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos así como lo podemos apreciar en esta imagen imagínense que el cambio fuera permanente y que solamente tuviéramos agua líquida si tenemos solamente agua líquida ya no vamos a tener las nubes porque para que se hagan nubes necesitamos que haya un cambio de que el agua que está líquida se evapore y formen esas nubes por lo tanto si solamente está líquida no vamos a tener nubes tampoco vamos a tener hielo y todo esto va a empezar a generar un desequilibrio ecológico por esa razón es muy importante de que ocurran los diferentes cambios del agua para que la tengamos en todas las presentaciones y sigamos teniendo los diferentes ecosistemas de que tenemos desiertos, bosques, humerales así como también las hermosas selvas ¿qué implicaciones para la vida tiene las diferentes etapas del ciclo hidrológico? como es sabido por todos nosotros el agua interviene en todos o en la gran mayoría de los procesos naturales por ello la falta de alguno de ellos rompería la forma de vivir de todos los organismos de la tierra tan solo pensemos si no hubiera agua en forma de vapor pues no tendríamos las nubes y por ello no tendríamos tampoco las lluvias y si no llueve pues va a afectar a todos los cultivos y también va a afectar a todas las praderas donde crece la hierbita para que se alimenten todos los animalitos chécate nada más mira si no llueve esta plantita ya no va a crecer el agricultor ya no va a tener tampoco las sombras de los árboles ya no tendríamos oxígeno ahora chécate por ejemplo con las plantas las mazorcas las mazorcas son grandes y tienen alrededor de 300 o 400 granos cada mazorca chécate esta mazorquita mira los granos están muy pequeñitos y su tamaño es pequeño no vamos a tener la suficiente comida porque todas las plantas necesitan del agua como afectan estos cambios al ambiente y a la vida del ser humano este ciclo permite que se regule la temperatura ambiental y la recarga de los mantos y depósitos acuíferos como son los lagos, los ríos y los arroyos recordemos que el agua es un recurso natural y como es un recurso natural lo necesitamos en toda la naturaleza no solamente los seres humanos todos los seres vivos como son las plantas y los animales y el agua la necesitamos tanto en los bosques en las praderas e incluso en los desiertos porque en todo el planeta hay diferentes plantitas y animalitos por esa razón es muy importante que el agua se encuentre en los tres estados en el sólido, en el líquido y en el gaseoso para que no tengamos ese desequilibrio ecológico imagínate que tú vives en las montañas y digas oye pero yo no voy a poder sembrar porque vivo en puras montañas si se puede sembrar aquí como tú puedes apreciar en esta imagen esta persona está sembrando el arroz ella vive en las montañas y en las montañas donde ella vive llueve demasiado y no hay un lugar plano pero ellos empezaron a darle esta figura a las montañas y en estos huequitos empiezan a sembrar el arroz así es que no hay ningún pretexto para que tú dejes de sembrar y si tú dices oye pero es que a mí se me dificulta mucho el sembrar o hacer cierta actividad bueno, te tienes que dar una habilidad la naturaleza no te debe de vencer tú debes de jugar con los elementos que tienes en la naturaleza para que tú puedas sobrevivir en la siguiente página vamos a hablar acerca de la evaporación cuando nosotros calentamos agua para café cuando cocemos frijoles o ponemos agua para bañarnos esa agua se empieza a evaporar también podemos ver la evaporación en la naturaleza cuando está muy fuerte el sol toda el agua se empieza a evaporar y se va al cielo para hacer las nubecitas o cuando tú estás en un laboratorio y dices oye aquí yo tengo agua sucia y la quiero limpiar o tengo agua con sal y yo quiero solamente tener el agüita aquí tú le vas a poner un mechero ese mechero va a empezar a calentar el agua ese agua se va a hacer vapor va a subir y después tú puedes recolectar el agua limpia en otro recipiente así es que la evaporación la puedes observar en tu casa en la naturaleza o en un laboratorio para analizar un poquito mejor lo que es la evaporación vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a tomar cuatro botellas a la primera botella le vamos a hacer perforaciones con un clavo así como viene en esta imagen le vas a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis quizás seis o hasta siete perforaciones que estén retiraditas una de otra a la segunda botella le vas a quitar una partecita solamente le vas a quitar un tercio de la botella el corte que vas a hacer es antes del final más o menos por aquí lo vas a cortar hasta antes de llegar a la rosca no vayas a cortar la rosca a esta botella que le hiciste las perforaciones también le vas a hacer un hoyito aquí en la tapita porque en esta tapita le vas a poner un popote ya que tienes la botella cortada vas a empotrar a la que perforaste la vas a poner encimita y también le vas a poner de una vez el popote a esta botella que tú perforaste le vas a echar agua con tierra chécate bien que el agua esté sucia ya que tengas la botella con agua sucia la vas a poner en una base y le vas a poner aquí un borrador o otro cuaderno para que tenga una cierta inclinación y estas botellas la vas a poner al sol cuando las botellas empiecen a calentar vas a poder observar como unas gotitas de agua se van a empezar a notar aquí arriba porque es eso pues simplemente porque el sol va a calentar el agua de abajo y el agua que está abajo se va a evaporar ese vapor se va a empezar a subir y aquí se va a empezar a hacer una camarita de mucho vapor aquí se va a empezar a condensar el agua y poco a poco vas a observar como el agua va a bajar por el popote y vas a empezar a llenar el vasito con ese experimento vas a contestar las preguntas que características tiene al final el agua vertida en el vaso aquí como tú puedes apreciar originalmente el agua la tenía sucia verdad al estarse evaporando el agua se vuelve más clara y limpia ya cuando esté en el vasito el agua ya no va a estar turbia porque solamente va a pasar el agua limpiecita toda la suciedad se va a quedar aquí en el recipiente original ahora otra cosa aquí ustedes lo pueden hacer de forma diferente vamos a suponer que un equipo va a poner agua sucia otro equipo póngale sal para que al final ustedes revisen si el agua está salada o no está salada van a revisar que cuando ya llegue aquí el agua ya no va a estar salada porque la sal se va a quedar en el recipiente lo único que va a empezar a subir es el agua purificada el agua limpia otro equipo que en lugar de agua que le ponga azúcar para que ustedes prueben esta agua no va a estar azucarada van a notar que el sabor de esta agua va a ser como el agua normal el agua natural no va a tener ningún tipo de sabor por eso yo les recomiendo que un equipo lo haga con agua sucia otro con agua con sal y el otro que le ponga agua con azúcar para que ustedes vayan notando todas las diferencias que parte del ciclo hidrológico se presentó en la actividad mira en esta actividad pudimos apreciar la evaporación la condensación y la precipitación como ya lo explicamos cuando el sol empezó a calentar los recipientes el agua se empezó a evaporar ya tenemos la evaporación después el agua se empieza a juntar todas las partículas de agua se juntan aquí arriba verdad bueno a eso se le llama condensación y después simplemente por gravedad el agua que teníamos aquí empezó a caer a esto se le llama precipitación como en la lluvia aquí como explicación adicional les puse lo siguiente el proceso del agua en la evaporación el agua pasa del estado líquido al gaseoso después en la condensación pasa del gaseoso nuevamente al líquido y por último la precipitación simplemente es un fenómeno de caída libre el agua cae por su propio peso para la fase 2 vamos a elaborar un filtro de agua aquí tenemos la botella verdad la parte de abajo la vamos a cortar porque por aquí le vamos a meter todos los materiales al final tenemos nuestra tapita esta tapita le vamos a hacer una perforación enseguida le vamos a echar el acerrín la arena la gravilla y la grava recuerden que la gravilla es arena fina la gravilla más gruesa pues simplemente son como unas piedritas al final ustedes le van a echar el agua el agua poco a poco por gravedad va a empezar a bajar todas las partículas grandes se van a quedar en la gravilla gruesa las más pequeñitas se van a ir quedando en la gravilla que es más fina y si ya van algunos microorganismos se van a quedar en la arena el acerrín es simplemente para que el agua no se mezcle con la arena y el agua ya salga un poquito más limpiecita aquí en el libro solamente le están poniendo este filtro yo les recomiendo que mejor hagan este otro es lo mismo verdad van a recortar la base de la botella ahora nos vamos a ir de abajo hacia arriba aquí ustedes le pueden poner un corcho en lugar de una tapa rosca le pueden poner un corcho y a ese corcho le meten en medio un tubito para que este hueco después le ponen el algodón aquí en el algodón ya va a estar el agua limpia en seguida del algodón le pueden poner el carbón porque recuerden que el carbón mata a todos los microorganismos arriba del carbón le pueden poner la arena fina la arena gruesa y por último las piedritas aquí arriba va a estar el agua el agua poco a poquito va a empezar a bajar y este filtro es mucho mejor a este otro que les están poniendo en el libro incluso si ustedes se van de excursión pueden utilizar este filtro agarrar agua del arroyo o del río lo empiezan a filtrar y ya se la pueden beber esta agua ya está limpiecita ya se la pueden tomar ahora otra cosa mira aquí les estoy poniendo un filtro casero muchas personas ya lo están utilizando nos vamos a ir también de abajo hacia arriba este imagínate que es el tinaco que está en tu casa abajo le vas a poner la gravilla le vas a poner una base aproximada de 8 a 10 centímetros de piedritas en seguida le vas a poner unas piedritas más gruesas algunas personas le ponen arena bueno pueden ser piedras trituradas o también puede ser la arena gruesa alrededor también entre 5 y 10 centímetros en seguida va a ser la arena fina esta arena fina es la que está filtrando todos los microorganismos aquí va a ser un promedio de 50 centímetros todo lo demás que te sobre va a ser el agua en esta partecita de abajo tú le puedes poner un tubo y aquí una llavecita para que ya la puedas tomar después de que elaboraste tu filtro de agua y la empezaste a filtrar como observaste el agua pues el agua ya estaba más limpia para que se puede utilizar el agua que tú estás filtrando mira esta agua la puedes utilizar para regar las plantitas o para dárselas de beber a los animalitos también la puedes utilizar para que se bañen ¿en qué parte del ciclo hidrológico identificas este proceso? este proceso lo podemos observar en la filtración cuando el agua pasa a través de la tierra hacia los mantos acuíferos o cuando se escurre entre los ríos el siguiente punto a estudiar es la combustión recordemos que estamos hablando de cómo se transforma una materia ¿verdad? a veces nosotros decimos es que el combustible es la gasolina y el petróleo o el alcohol no, acuérdate que el combustible también puede ser la madera todas las cosas que se puedan quemar sirven como combustible pero ¿qué es lo que pasa? pues mira cuando nosotros quemamos cualquier cosa estamos contaminando porque cuando se queman los árboles, las plantas, el carbón o cuando quemas el petróleo o la gasolina estos productos liberan mucho dióxido de carbono y el dióxido de carbono es muy contaminante y nos hace daño para nuestra salud por esa razón nosotros debemos de evitar de estar quemando muchas cosas y cuando nosotros estamos quemando diferentes cosas podemos observar el hollín normalmente el hollín lo podemos ver nosotros en los mofles de los carros chécate cuando tu papá prende el carro y después de un ratito tú puedes pasar los dedos por el mofle y vas a ver estas manchitas negras a esto se le llama hollín también puedes observar el hollín en las chimeneas o en los boilers nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera para observar el hollín para eso necesitamos una vela, cerillos, un plato de cerámica o de barro y unas pinzas o tenazas vamos a tomar nuestros cerillos y vamos a encender la vela ahora con las tenazas vamos a agarrar el platito el plato lo vamos a ir acercando a la velita primero a 30 centímetros, después a 10 por último vamos a poner el platito cerquitas de la vela después de que estemos acercando poco a poco cada vez más y más el platito a la lumbre vamos a contestar las siguientes preguntas que le sucedió al plato al colocarlo sobre la flama en cada una de las diferentes situaciones bueno, pudimos observar que el plato se empezó a calentar la temperatura se empezó a elevar conforme nosotros lo estábamos acercando cada vez más y más a la flama el plato se empezó a calentar más y más y más pero también pudimos observar lo siguiente al momento de tocar la flama fue más evidente un material oscuro el cual se desprendía de la vela ¿sabes cuál es ese material? sí, ese material es el hollín algunas personas también lo conocen como tisne este material está compuesto principalmente por dióxido y de monóxido de carbono ¿qué material se fijó al plato? lo que se quedó en el plato fue el humito ¿verdad? a lo que nosotros le llamamos hollín y ese hollín fue el que salía de la flama de la vela ¿por qué sucedió esto? bueno sucedió eso porque el hollín se empieza a pegar se empieza a adherir a la superficie del plato porque el plato está poroso ningún material está completamente liso todos los materiales están un poquito porosos y en esos poros se empieza a acumular todo el hollín el material que se fijó en el plato también se encuentra en el ambiente cuando ocurre una combustión ¿sí? siempre que nosotros quemamos cualquier tipo de material el hollín también lo podemos observar en el medio ambiente esto sucede cuando nosotros quemamos basura cuando encendemos el automóvil o cuando miramos un incendio para evitar toda la contaminación nosotros ya estamos utilizando diferentes alternativas como son los automóviles eléctricos estos automóviles ya no utilizan gasolina ya no van a expulsar el dióxido de carbono chécate este carrito mira como puedes apreciar el carrito ya se conecta directamente a la luz este es un carrito 100% eléctrico este otro carro que tenemos a la derecha funciona con los paneles solares el solecito va a empezar a cargar estos paneles estos paneles generan electricidad y de esta forma nosotros vamos a dejar de contaminar así es que ya saben tenemos que cuidar nuestro planeta y debemos de buscar diferentes alternativas para evitar nuestra contaminación